La sequía comienza a impactar en los precios de productos del campo. Pese a la falta de lluvia, agricultura y el INDRI garantizan producción de alimentos. Salud pública alertante a enfermedades debido al almacenamiento de agua en los hogares. ¡Detienen clonadores de tarjetas! ¡Supérate! Aquí les diremos dónde operaban. ¿Están listos los conductores para someterse al nuevo sistema de revisión vehicular? Cierre de bancos en Estados Unidos. No afecta al sistema financiero dominicano. Aseguran la Junta Monetaria y el Banco Central. A prisión domiciliaria, tres implicados en Operación Coral 5G. Presidente Abinader garantiza que no permitirá la importación de arroz libre de impuestos. Médicos abren posibilidad de suspender de forma indefinida sus servicios a afiliados de las ARS. Actividades productivas cesan en Navarrete por paro de grupos populares. En Sabana Grande de Boyá se movilizan por terminación de hospital. Migrantes dominicanos se lanzan al mar para evitar ser detenidos en Puerto Rico. Estados Unidos denuncia que Rusia le derribó un dron en el Mar Negro. En el mundo del arte llega a la pantalla grande la película dominicana La Comedia Oscura Cuarencena. Buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias S&N Emisión Estelar. Inecta en compresa esta noche por Alicia Ortega. Gracias por su sintonía. Iniciamos de inmediato porque la falta de agua en el campo comienza a sentirse en los mercados donde algunos alimentos agropecuarios, especialmente frutos y vegetales, ya han subido de precio, agravando la situación de la población que debido a la crisis económica había sustituido el pollo por otros productos. Sandy Cuevas con más detalles. Los productos nacionales son los que más han sufrido alzas en las últimas semanas, así lo aseguran comerciantes de mercados populares quienes atribuyen los ajustes a la sequía. La sequía puede haber influido en el aumento de los precios, estamos totalmente de acuerdo. La yuca, a 30 pesos la yuca aquí en el mercado. El tomate se despacha a 35 pesos, ají es gustoso a 150 a la libra, ají es cubanela a 35, repollo a 100 pesos, zanahorias a 25, lechuga a 40 pesos, todos han experimentado alzas de 5 y 10 pesos. Aunque el empresario Pedro Braches reconoce el esfuerzo que ha realizado el gobierno para combatir la sequía, indicó que se debe intensificar el apoyo al campo. La sequía ha dado y está dando muy duro, principalmente en la línea noroeste, donde muchos productores de ganado, tanto de carne como de leche, están viéndose que les falta agua, les falta agua para sus cosechas, para sus animales. Tanto clientes del Mercas Santo Domingo como la Feria Ganadera insisten en que hace semanas han sentido cambios en los precios. Además, hay quienes entienden que hace un tiempo el campo se ha visto afectado no solo de la sequía, sino también de las pocas siembras. Si realmente hubiera sido por la sequía, se hubiera sentido más harta todavía. Los ciudadanos aseguran que se han visto en la necesidad de buscar alternativas como ir a los mercados, debido a que los supermercados y colmados cada día tienen precios diferentes. Sandy Cuevas en Noticias S&N. Aunque admiten que la sequía ha causado estragos en la producción de alimentos, sobre todo en el sector ganadero, autoridades del Ministerio de Agricultura y del INDRI aseguraron que los cultivos están garantizados tras la aplicación de medidas para racionalizar el líquido, entrega de pacas de pastos, también caña de azúcar y agua para paliar la situación. Jaycee Capellán nos tiene más información. La ganadería en las provincias Santiago, Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón y Valverde de la Lidia noroeste, así como en varias demarcaciones de la región sur, ha sido la más afeitada por los estragos de la sequía, pero esto no tendrá influencias en los precios finales de los productos vacunos, según autoridades del Ministerio de Agricultura. Los precios nosotros garantizamos siempre, trabajamos para mantener la estabilidad de los precios, obviamente que los productores tengan beneficio, todo en sentido general, pero que a la población les lleguen los precios de manera razonable. El viceministro de Producción de Agricultura también señaló que para apoyar a los ganaderos les han suministrado perforadoras para la creación de nuevos pozos, además de agua y alimentos para los animales. Indicó también que aunque el sector agrícola ha sido el menos afectado por la escasez del líquido, los productores únicamente utilizan el agua en los actuales cultivos y evitan nuevas siembras como medida preventiva. Esperamos que la lluvia venga pronto, ya tenemos pronóstico para este fin de semana y que podamos no tener más daños. De su lado, el director del INDRI aseguró que las cosechas y alimentos esenciales en la canasta básica están garantizadas y que para mantener la distribución reducida del líquido, realizan recorridos por los diferentes embalses para conocer el tratamiento que necesitan cada una. Las áreas productivas que actualmente están en proceso de producción en el país, nosotros le estamos asegurando el agua para que termine satisfactoriamente la cosecha. En el caso del arroz, ya pasó en su etapa final la producción de tobate y otros rubros que son importantes, que tienen diferentes épocas y que realmente requieren de agua permanente, ¿verdad?, para realmente poder cumplir todo su ciclo. Ambas autoridades exhortaron a la población a ser conscientes y no malgazar el líquido. JC Capellán, Noticias S.I.N. La sequía fue provocada a raíz de la progresiva deforestación ambiental en el país y en parte a la plantación de aguacates, así lo consideró el ambientalista Luis Carvajal. Mi gran preocupación no es la sequía de hoy, no es el hecho de que no tengamos agua hoy, y si continúa esta tendencia, tendremos agua mañana. ¿Hasta dónde la economía dominicana puede soportar estos estrés en la producción agrícola? Durante una entrevista en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., Carvajal consideró que aunque hayan inundaciones, no se resarciría la prolongada sequía. Continuamos con el tema, ya que la falta de lluvia también preocupa al Ministerio de Salud, que advierte ante el posible surgimiento de enfermedades, además del cólera, aunque reiteró que aún no se han registrado casos de chingungunya. Daniel Rivera expresó temor de que el almacenamiento de agua en las casas se convierta en criaderos de mosquitos. Hay que estar bien vigilante porque lo que pasó en América del Sur y está pasando, está combinado con dengue también. O sea, hay activación del dengue y está la chingungunya. Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo la estrategia es eliminar el vector, que es el mosquito. El funcionario ofreció sus declaraciones a su llegada al foro de evaluación de la respuesta y mitigación del impacto de la pandemia COVID-19 en República Dominicana, perspectivas a tres años del diagnóstico del primer caso que realiza dicho ministerio. Serán sometidos a la justicia las tres personas a las que les ocuparon 1,860 tarjetas clonadas del programa Súperate. Esto durante un operativo policial en Santo Domingo Norte, informó la administradora de subsidios sociales. La institución identificó a los apresados como Miguel Manuel Alcántara, de 25 años, Emanuel Cordero Nina, de 24, y Andri González Valerio, de 18. Detalló que los detenidos tenían en su poder dos verifones, dos computadoras, y un aparato de clonación de tarjeta. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito dispuso la variación de medidas de coerción a tres acusados en el caso Coral 5G. El tribunal, presidido por Pedro Sánchez e integrado por Yuli Tamaris y Daniel Nolasco, dictó el arresto domiciliario y la colocación del brazalete electrónico del general Buanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, y el mayor de la policía, José Manuel Rosario Pirón. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso este martes seis meses de prisión preventiva como medida de coerción a dos de los tres implicados en la muerte del abogado Freddy Manuel Zarzuela, encontrado muerto dentro de un saco en el sector La Delgada de Santiago el pasado 12 de febrero. Tras cinco aplazamientos de la audiencia, la jueza Kimberly Tatis Sosa impuso la medida a los imputados Oliver Calderón Soriano y Luis Gabriel Tavares Marte, quienes estarán cumpliendo la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombre. Mientras que a Jermison Durán Cruz le fue impuesta una garantía económica de 800 mil pesos que tendrá que pagar mediante una compañía aseguradora. Además, le fue impuesto impedimento de salida y presentación periódica. Nos vamos hasta San Juan, Puerto Rico, donde las autoridades federales y locales arrestaron a 17 indocumentados procedentes del país que llegaron a la isla lanzándose al mar de 19 que llegaron a través de un buque de carga, una acción que quedó captada en cámara. Los migrantes dominicanos fueron rescatados por la Guardia Costera, mientras que las otras dos personas que eran mujeres se quedaron dentro del buque y fueron puestas bajo la custodia de las autoridades federales. Se trata de la barcaza Brooklyn Bridge, que se arpó desde Jacksonville, en la Florida. Las autoridades sospechan que las personas utilizaron otra embarcación para subirse a esta desde el agua sin conocimiento de la tripulación. Con otro encuentro a casa llena, la República Dominicana busca esta noche su segunda victoria en esta primera etapa del Clásico Mundial de Béisbol. Martín Rodríguez se encuentra en vivo desde Miami con todos los detalles. Buenas noches, Martín, cuéntanos. Buenas noches, estamos en vivo desde Long Depot Park de la ciudad de Miami. Esta noche el conjunto de la República Dominicana acaba de vencer por vía knockout al conjunto de Israel y conseguir esa segunda victoria en este Clásico Mundial de Béisbol en su primera fase. Señores, yo tengo como un club de fan aquí, yo no sé si son míos, de ese lleno del equipo dominicano, pero se está gozando aquí muchísima gente que ha venido a disfrutar de este partido y evidentemente del knockout. Cuénteme, ¿se esperaba usted de eso? Bueno, tú sabes que el equipo dominicano nos interesa porque viene de menos a más y eso es lo que esperamos. Estamos esperando a Puerto Rico y estamos positivos y creo que vamos a clasificar. Pero es increíble la cantidad, hasta de niños que hay aquí, niños y niñas. ¡Dominicano! 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 ¡ dos entradas y dos tercios de cuatro ponches si fuera abridor. Y el conjunto de República Dominicana solo espera para pasar a esa segunda ronda el enfrentamiento contra Puerto Rico que será este miércoles a las 7 de la noche y aquí hay un coro que dice que quieren el Puerto Rico. ¡Queremos Puerto Rico! 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 Y a Venezuela no, y a Venezuela no. ¡Y a Venezuela también! ¡Queremos Puerto Rico! ¡Y a Venezuela! ¡Ya estamos inventando con Arepa Power! ¡Que aquí lo que hay es puro plátano! ¡Plátano lo que es Arepa Power! ¡Queremos la revancha con Venezuela! ¿La qué? ¡La revancha con Venezuela la queremos! ¡Les vamos a dar duro a los Caco Blanco mañana! Bueno, ya ustedes saben que esto es de locura lo que se está viviendo aquí en Los Tipos Park. ah mira mira el niño aquí con su plátano. ¡¡Árrgh! bueno ya ustedes ve lo que se está viviendo aquí frente allon y por parte de la ciudad de miami no se han movido nave aquí. Nadie se ha movido. ¡Miren esto para allá! La cantidad de gente En un concierto que hay aquí frente al estadio Luego de esta victoria Que es la segunda de República Dominicana En este clásico mundial de béisbol Tras victoria 10 a 0 Ante el conjunto de Puerto Rico Aquí hay Aguilucha y Liceita Y todo eso Aguilucho Liceita De los toros, de los gigantes Las damas Acompañando el equipo Dominicano Señores, esto es de locura Bueno, de locura lo que se vive aquí En Long Tipo Park de la ciudad de Miami En vivo para Noticias S.I.N. En esta cobertura especial Del clásico mundial de béisbol Cortesía de Presidente ¿Qué usted tiene para los venezolanos? Para los venezolanos Que se echa a vento Con su comunismo Que se jolto Así no, que estamos en vivo Eh, Ginette Yo vuelvo contigo al centro de noticias Voy ahora a la rueda de prensa A ver Las incidencias del equipo De la República Dominicana Dirigente de los mejores jugadores Vuelvo contigo al centro de noticias Martín, muchísimas gracias Felices por República Dominicana Claro Cerveza Presidente Rexona Presentaron www.noticiassyn.com Nuestro portal noticioso El periódico digital más completo Acceda Síganos también En todas nuestras redes sociales Ahí en su pantalla Está viendo Twitter Arroba Mucho más relajada A través de TikTok Noticias S&N 24 horas Nos puede hacer llegar Sus videos también Y por supuesto Facebook No nos quedamos atrás Arroba Noticias S&N 24 horas Más adelante Huelga de grupos populares Paraliza